Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pokémon Negro Vamos a ir por la Ruta 5 Me pregunto si quien será la persona que escribe los mensajes de los paneles De los paneles Ah, no me lo pensé, no, alto Gio Ahora que los dos tenemos la medalla en voltio, quiero comprobar quien es más fuerte Ah, bueno Seguramente tú, porque yo acabo de agarrar estos Acabo de hacer un nuevo keep point, no sé Así que, pero bueno Vamos a escapar, ve más rápido Vamos a ver si le hace algo Y el resultado no No creo hacer más rápido entonces No, eso es pego por poción Ese retó un bucle arena Dos veces Y escapar Bueno, eso no Pero el bucle arena creo que sí A ver entonces Un palpito No sé empezar a ver los cinco Pero bueno Ajá Me faltan tres No acuerdo Quien es lo que tiene este Ajá Pero Vamos a ver Así Vale Vale Eso mucho daño Ok Parece Tengo a Dormac Me 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 Este es tipo normal, vamos a usar golpe, no, aguivar, vamos a aguivar y usar golpe de cabeza, porque todos son más rápidos que los míos. Ahí ya me lo venció, pero quedó débil, al menos que use lo que pienso que va a usar. Vamos a usar corpulencia, ok, bueno, pero por lo menos aguanto un poco. Vamos a usar cortada baja, aguantada porque no corpulencia, eso es la defensa. Llego a 27, no quiero prender nada, no. Ok, creo que tengo todavía eso, uy, eso es eficaz, crítico. Ok, como siempre uso el último, pero puedo usar desarrollo. Y si me deja con vida, me gusta el ciclón. Ah, no, suelta que rápido. Bien. Entonces, esto no tiene tipo lucha, no creo. Puede hacerlo malicioso, también puede hacerlo de una. Me ha sido el ataque, pero me puso confuso. Quiero agivar, a ver si funciona, sí. Y me le da más el ataque. Crítico. Bueno. Voy a reemplazarla. Alguna. Me pasa bien. Me le doy dos veces el ataque y la bajé la defensa. Tenía que ser así. ¿Por qué? ¿Por qué no consigo ganarte? Creo que sos tan amigo como rivales. Una. a la competencia les hará mejorar ambos venga vamos creo que es la más la vida sí porque se traba anda pero eso es camila a dos los festivales le aleran a uno a la vida y éste es mirto el campeón de celia campeón y que nadie se hace un campeón aquí perdido en medio de la nada no puedo creer lo que oigo vaya niño más descarado me presentaré soy mirto campeón de la liga poco más de celia y por cierto no estoy perdido estoy de viaje conozco este último rincón de celia como la palma de mano yo me llamo serén y soy del pueblo arcilla mi objetivo como entrenador es convertirme en campeón si es magnífico viajar con un objetivo tan claro dime qué piensas hacer una vez que te he hecho con el título de campeón se puede inspirar algo más que hacerse fuerte en ese con eso consiste en ser campeón no es ser entrenado más fuerte ser más fuerte sea más fuerte cree que es lo bueno que sea la única meta y que conste que estoy poniendo en duda tuvo en cuestión he llegado a la conclusión de que también es fundamental que la gente refuerza su amistad con un poco más puede que no entendas mejor si pruebas a compartir contra ellos dos porque no porque no habrá un combate porque como por parejas de vosotros venida venía aquí un momento de acuerdo pero antes ya podemos empezar ok y estos serán buenos no será más o menos a unos niños pero pues con esto no no puede ser bueno y esto va y este uso corte le dan que legalidad y esto es la mí y esto es una bestia y esto es una bestia ay normal pero no tengo nada para esto azote tormento si lo confundí pero el que purpuja más apasmado, si, le das un tipo de lucha le bajo más, así que eso va a ser por lo menos me libero uno no tenes un movimiento, lucha si, tiene los tres porque son la misma patada bajando con la patada bajando, suficiente ustedes no habrán ganado pero no habrán ganado pero ha sido un combate esplendido nuestros pokemon también parecen haber disfrutado mucho te diré algo jovencito en el mundo hay gente como tu solo a ganar las fuerzas pero también hay quien es contenta solo con la compañía de sus pokemon hay tantas opciones validas como personas por ejemplo tu idea de lo que significa ser el campeón y la mía son muy distintas reflexiona sobre todo esto y te lo digo vengámonos del puente fallense hasta aquí al lado el más fuerte del campeón y no hay más vuelta de hoja ok me quedo solo y bueno voy a ir a curar bueno creo que voy a tener que hablar con el puente aquí no se con cuantos pero me va a aligerar un poco y por su micrón ajaaaaa el bucle de arena por si no lo destruyo con ah como no se va con el bucle de arena y pues no mordisco Se durmió, pero este no se fija contra esta, así que vamos a verlo acá. Y de un solo, es super bien, y que más pump for, a los 3, ok entonces hay que usar a Chimekong, a Servain, pistola de agua, más eficaz, y yo te doy que termina a agotar, como es un ratito contigo, si no es suficiente, látigo cepa, si, ya que uno de estos dos voy a tener que quitar, látigo cepa, o el otro, cuando quiera aprender otra cosa porque, este, espero que aprenda otra cosa, más que eso, ya peleé con estos, así que, no tendría nada de caso, pero con esto, no. No sé si esto está bien, no. Ok, dar un marco mejor de un solo, un insecto, vamos a ver, comiendo, vamos a la primera, gracias. Y he sido envenenado, otro, otro vez, otae, otae, me evito, bueno, no digo nada, solo juego, de nada me sirve. Que más tengo, para este, troca barba, la avalancha, si, es que lo voy a evitar todo. Gol duro, le lanzan la avalancha. Y todavía te deja, para que me hagas un movimiento. Y baja, ah, va, ya decía yo. Venga pues, Claus, Santa Claus. Tú también vas a jugar conmigo. No. Tú? No. Tú? No. Tú? Sí. He vuelto, he vuelto y luchan. Ah, es un dancer, no sé qué. Breakdown, breakdancer. Ah, daré más acá. Bueno. Yo no lo hago, no sé cómo nada. Vamos a darle entonces, bucle arena. Ah, está dormido. Se me había olvidado. Por qué saca? Bueno. Sí, la rea, porque está dormido. Nitrocarga. Por qué yo no emprendo, por qué este no emprendió esto, esto es nitrocarga. Bueno. No, tú vas a aprender lo que uno crea. Y de vuelta. Espera, qué día antes y de vuelta. Se van a ir. Con los míos, no sé. No es eso de qué. A veces, bueno, a veces sí es. Quieres tener menos algo que tengo más, pero. Voy a echar uno más. Que ver. Que le da con este. No. Que le da con ese mito. Estupendo. Pouwons. Couwons. Con el artista Chino. Saca. Sihili. 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 Le damos a la avalanche. Igual. más rápido le evitó gracias por evitarlo gracias nada pero si le doy un poco de desarrollo ya nada silvio, dale desarmoye vamos con el pitou vamos ver que te re burbuja que tanto, que tanto, bastante ok, azote basura es interesante este pokémon solo que que no tenia ninguno y es rápido el de casa pero se le demortisco se va chau chau se va al don chino bueno, ya llegamos al final de este episodio así que nos vemos la próxima adiós chau 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 chau